¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Squad Busters y tenemos noticia, amigos en el día de hoy acaba de empezar el evento de la bandida me ha sorprendido mucho que solo piden 25 bolsas cuando en el sneak peek pedían 140, es decir, se ha reducido mucho, por 25.000 de oro se pueden conseguir la verdad es que me llama bastante la atención tiene 180 de vida 180 de daño, perdón, que no está nada mal no llegan los 200 de Colt o 230 del matón pero está muy bien y 1400 de vida, te da 7 gemas en la versión BB vamos a estrenarnos un poco con esto, aún encima también tenemos aquí el cazarrecompensas a Colt, que nos va a ir dando orito es decir, que no te frustres, ¿vale? porque vas a terminar pudiendo comprar a la bandida yo claramente voy a intentar conseguirla sin gastar orito pero bueno vamos a vamos a probar a ver qué tal se nos da chicos, vamos allá vamos allá sorprendido estoy de que salga ya jueves 18 de julio las quinielas me han me han traicionado pero bueno no me voy a quejar no me voy a quejar la verdad, chicos quizá es porque se ha terminado antes es el evento de de la gallina hemos logrado jugar suficientes gallinas antes de que de que se terminase el periodo que es algo que yo esperaba sinceramente lo que no esperaba era esto que terminase esto y no esperasen ponen incluso lo del cazarrecompensas sorprendentemente ponen lo del cazarrecompensas al mismo tiempo a mí no sé a vosotros pero a mí me llama la atención esperaba que pudiese cuadrar pues sí esperaba que pudiese coincidir con otra cosa por ejemplo las piñatas que esto es más o menos lo mismo te chetan de te chetan de oro vale vamos aquí a coger esto y vamos a enfrentarnos a este mega caballero no tengo la mejor squad para terminarlo pero como está ahí el matón ahí dándole a saco y el stun de la de la reina arquera ayuda y bastante vamos a farmear un poquito de vida y vamos a coger otro cofrecito rápido que nos va a venir muy bien vamos a coger otro matón y vamos allá y quería darle a este este tiene el mercader el perro bueno no le terminamos de de matar espero que haya aquí unos guardias en breve que me vendrán muy bien esto no es que unos guardias tienen bastante vida bastante orito normalmente y y viene muy bien vamos a ver si se viene este conmigo hay que esquivarlo vamos a recuperar todos los todos los turbos posibles y aquí estamos muy bien montapuerco por eso de la movilidad vamos a coger esto que nos da mucho orito llevo 87 gemas no son suficientes para lo del evento no mola no mola eh ahí está gemas me acaba de saltar así que genialítico vale salto de este vamos a cargarnoslo rápido y a ver si sale el cofrecito de aquí y así cojo dos del tirón dame el montapuerco que me falta para fusionarlo no pues nos llevamos el mago y así nos da un hechicito vale vamos a ir tirando el cañón por aquí vamos a farmear este árbol y estemos pendientes de todo una gemita puede marcar la diferencia vamos a coger estas gemitas que nos quedan por aquí y buf vamos a ir con el el recluta real y estas gemas las cogemos todas no nos salimos del quinto puesto es un fastidio eso la verdad vamos a coger estas gemas de aquí otro cañoncito otro royal king rey real vamos a ir tirando esto vamos a intentar farmearnos esto trescientas y pico lleva el tercero vale hemos visto que solo puede ser una bolsa por no quiero perder aquí esto vale perfecto hemos visto que solo se puede una bolsa por partida vale es decir mínimo 25 partidas necesitamos 100 gemas una bolsa porque he conseguido doscientas y pico la cuestión es terminaremos alguna partida por debajo de 100 gemas para ver si cuentan las del botín vale es bastante bastante importante como veis ahí solo una y cada bolsa te baja mil de orito bueno era fácil de calcular vale es decir yo ahora mismo podría comprármelo por 24 mil de oro y no no he estado en el mundo del desierto así que no he podido coger a esta vamos a darle otra partidita y creo que hoy voy a voy a mira barranco problemático puede vernos aquí voy a darle un videito corto vamos a empezar con Greg por eso de de farmear rápido al principio mira aquí hay un cofre lo vamos a sacar pues me voy a llevar a la curanda de la guerrera no la voy a rechazar así de primeras vale cogemos este con otro Greg me voy a arrepentir del médico pues seguramente con la suerte que tengo vamos a fusionar ya Greg nos sale más barato así el próximo cofre que ya tenemos por aquí y otra curandera guerrera no entiendo mira tengo que coger botines ay mierda no tengo suficiente así así sí pues un matón que me gusta mucho uy un matón perdón un bárbaro que me gusta mucho ya lo sabéis y vamos a fusionar a fusionar sí a talar este y bárbaro le debilitamos a Colt la pena es no darle aquí vamos a quitar la Mavis Mavis a Shelly vale este es free de free de free de free total vale talamos esto y mira ya que estamos cogemos esto pues vamos a llevarnos por eso de los turbos la gallinita no tiene mucha vida igual debería haber cogido el matón pero me he confiado un poquito vamos a fusionar ya nuestro querido barbarito que no nos viene mal vamos a acercarnos a estos los quitamos perfecto talamos esto rapidito y ya tenemos para otro más otra gallinita que nos va a dar otros tres turbitos y aquí nos salen gemas vale pues no me voy a quejar a ver si me salen gemas mira hay aquí oh tengo que ir a ah no que este no es el mundo del desierto me he confundido yo antes no sale la otra vamos a coger estas de aquí moneditas y ya vamos con el médico vamos a coger al médico aquí está y vamos bastante bien vamos terceros pero nos faltan gemas para el reto así que vamos a talar este árbol tenemos que conseguir gemas orito tenemos que conseguir de todo tenemos que conseguir de todo una monedita que me hacía falta otro médico y vamos a ir al centro vale vamos a tirar eh te odio cuando me hace eso el juego vamos a tirar esto por aquí el monta tenía que haberse lo matado porque no lo tenía fusionado no 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 me lo puedo creer les tiene que salir mega ahora pero porque no tengo turbos déjame recargarlos amigo ahí está necesito cofre y necesito la bruja vamos a talar esto vamos a tirar esto y vamos aquí al centro necesitamos 100 gemas ya no 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 me es a mí tío vale eh puedes darme el cofre bien vamos a ver si conseguimos 25 gemas matar a esto matar a esto matar a esto no consigo las 25 gemas que me faltaban vamos a ver si con el botín yo creo que no 95 así lo descubrimos todo en un vídeo así una bolsa una bolsa pues deben de contar yo no sé si he llegado a 100 y luego me han quitado la verdad es que creo que no diría que no pero nunca se sabe nunca se sabe chicos pues aquí elimina super espíritus de hielo genial y aquí tenemos lo del cofrecito doble cuando haga el directo de consiguiendo a la bandida que será en esta tarde a eso de las 7 horas españolas yo creo que más o menos estaré por si queréis ir viéndolo vale os agradecería que vinierais a ver el el directillo y nada chavales espero que el vídeo os haya gustado os haya divertido os haya entretenido que sepáis que ya está la bandida por favor jugarlo jugarlo porque va a ser muy interesante y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos sean más a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis no me falléis yo Gracias por ver el video.